Y buenas que tal aquí su amigo Rook Darly Reportándose para otro gameplay de Metal Gear Solid Y pues bueno, ya tratando de recuperar los ánimos Vamos a ponerle la parte donde nos quedamos Y nos quedamos porque teóricamente me mataron Más adelante, más adelante había otro Y... no importa, muérete Muérete, bájate, bájate Voy a pedir suministros de una vez Misiones, entrega de suministros Aquí está Voy a tratar de adelantarme para darles en su madre Entonces, nos quedamos en que los vehículos están bien cabrones Y toma Toma madre poca Ahí está Ahí está Y... Ok, ok, ok Esto no se me da No se me da libre Pero ya los debí haber matado Pero no tomé en cuenta un plan de emergencia Este... A o B Jejeje Y eso fue lo que, pues básicamente me terminó jodiendo Vamos caballos ¡V Woah, truth стор어로! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Vaya conmigo! ¡Vaya conmigo! ¡Vaya conmigo! ¡Vaya conmigo! ¡Por qué! Ok. Otra opción sería cambiar de lugar táctico. Sería hacerlo un poquito más adelante. Vamos caballo, no te detengas. Teóricamente táctico porque significa que igual me van a violar, pero al menos creo que voy a poder aguantar más lo que es este, cuestión de los balazos. Ok, desde aquí. Y de una vez pido suministros. Entrega, entrega, suministros, balas y aquí. Desde aquí yo creo que sí les doy. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Voy de aquí. Ven con papá. Ahí está. Vino con papá. Esto lo quiero ocupar para después. Y ven aquí. Ven aquí con papá. Aún me queda una bala. Aún no aguanta. Ahí está. Ahora, dame, 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 dame. Perfecto. No te retires. No, no te ataques el caballo, no te hizo nada. Ahora que si te quieres quitar con alguien, pues hazlo conmigo. Tarea completada. La misión de la misión ha sido update. ¿Está de la misión? Por, eh, cócter o por tierra. Mmm. Mmm. Aún nos queda un poco de video. Aún nos queda un poco de video. Y esperemos que... Yo voy a robar unas cosas. Oh, sí, tormenta de arena. Ahorita me van a insultar. Ah, no, no. No es cierto. Obviamente, creo que ya muchos saben el significado de tormenta de arena. Ahí está. Ahí está. Estoy mejorando un poco más mi puntería. Vierga. Ahorita ya no hay que esperar. Ahorita, Strat... Stration Fade. Pues mira, ya casi básicamente me libré ahorita de... Perdón. Me libré ahorita de todo mal. No creí haber visto algo. Mira, aquí están todos. Última ubicación, según ellos. Soldado soviético. Soldado soviético. Esto es la parte donde acabo de agarrar. Diamante en bruto. Estos son recursos que puedo obtener. Y... ¿Saben qué? No he encontrado su generador. Eso realmente estaría muy bueno para obtener. Pero bueno, eh... Voy a salirme. Le voy a preguntarle. A lo mejor él sabe dónde está el generador. Ahí está. Sí, a lo mejor él... ¿Sabe dónde está el generador? Perdón, es que sentí que me estaban picando. Sentí que el lego me estaban picando porque los monstruos aquí son bien cabrones. ¡Verga, verga! ¿Qué hice? ¿Por qué lo envía así? ¿Viste? Me voy a traer de marcar. Extracto fey. Bueno, si no me lo marcó es porque realmente todo sí le logró. Es que, da de cuenta que tienes el 50 y 50% de probabilidad de éxito. A veces lo muevo de más, ¿verdad? De que puedas extraerlo con ese tipo de tormentas. O sea que puede o haber fey o puede ser que sea un éxito. Eso depende, ¿no? De cómo lo vayas a extraer. Ahora tenemos aquí a dos enemigos buscándome hasta la chingada. Por suerte pues ya me encargué de unos. A otros ya los maté. Otros se murieron. Realmente el cambio de estrategia fue bastante bueno porque eso me permitió ubicarme en un nuevo lugar. Más que en el normal. Y me pidió pues atacar a una buena distancia. Lo cual pues básicamente el enemigo no se lo esperaba. No esperaba ese tipo de distancia. Pues ya pude atacar a los tanques con mayor tranquilidad. Lo que me llamó la atención es que atacaron al caballo y no se murió. Lo cual pues obviamente creo que todos sabríamos cómo hubiera acabado esa historia. Pero pues bueno, obviamente es un juego. No imagínense si los juegos sean 100% reales. Sería frustrante. Realmente imagínate un juego 100% real. Donde por ejemplo si te pasas un alto va la policía. Si te pidan mordida. Tengas que ir a votar. Ah no, no. Se roban las elecciones. No, no. Que tranza. Bueno, bueno. Esos presidentes hoy en día son unos loquillos. Bueno. Entonces imagínense un juego si fuera 100% real. Yo creo que sería a la larga frustrante. Porque imagínense que todo lo que hiciera no es real. Diamante en bruto. 23 metros. Obviamente también estoy planeando capturarlos a los que están ahí. A su debido momento los voy a capturar. Obviamente son dos. ¿Qué es lo más malo que me van a hacer? No creo que me maten. A menos que tuvieran, no sé, francotiradores. Lo cual también estaría perro. Pero ya había, este, ya me eliminé a los francotiradores. Ah, mira aquí está. Y ahora sí ya me eliminé su sistema de luz. Que realmente lo debía haber hecho antes. Pero pues bueno, no la había visto. Ah, agáchate. Ok. Pues no, no hay nada más. Esperaba más recursos o algo. Compramos no. Ahora bien. ¿Qué más falta? Faltan los de aquí. ¿Esto qué es? ¿Un baño? Baño. Faltan los dos que están aquí. Que me están probablemente esperando que voy a llegar. Aunque también quisiera probar algo. Pero sería más gasto. Y lo que yo quería probar era utilizar el francotirador. Creo, si no me lo recuerdo, ya tengo el francotirador con munición especial somnífera. Pero obviamente me cobran el envío. Entonces no tengo la menor idea de cuánto me cobren por envío. Pero realmente estaría padre intentar usarlo. A ver, voy a pedirlo. Voy a pedirlo. Aquí vamos a probar el francotirador. Suministros. Lo voy a pedir porque obviamente ahorita me van a pagar por la misión. Y no creo que sea mucho. De hecho, miren cuánto dinero gasté ahorita. Fue poco lo que me dieron. Fue un poco lo que me cobraron que diga. A ver. Lanzagranada, rifle, acotirador. Este lo quisiera liberar. Pero imagínense cuántas condiciones. Me piden una planta que aún no tengo. Y anestesias. Son cosas anestesistas. No sé si anestesistas sea un equipo. O cuando llegas al máximo de algo. Te desbloquean esa habilidad. Lo cual realmente sería súper genial. Ok. Esa es la que le sigue. Pero cuesta 446 mil. Montura bilateral. Ranura opcional lateral. Mira de láser. Realmente este ve muy bueno. Pero realmente está carísimo. Está carísimo. O sea, si lo quieres desarrollar. Obviamente me voy a quedar pobre. Pero. Tendría sus ventajas. Porque imagínense si tienes tú una bazooka. Que tiene mira. Con rayos X. En rayos X. Ahí el láser. Realmente pues lleva una gran distancia. Ay pobre bazooka. Ah no. Puede estará. Ahorita me la dan. Lo que no entiendo es por qué. Siempre haga lo que haga. Me voy a quedar con este. Siempre haga lo que haga. Me voy a quedar con la ametralladora. No puedo quedarme con dos armas pesadas. Siempre a fuerza va a ser la ametralladora. Y es lo que a mí me hizo. Me dio la atención. Ahorita me quitaron. Me dieron la ametralladora. O la tengo. Y me dieron el flanco tirador. Voy a llevar esto. Esto es mío. Con permiso. Y ahora. No sé. Si esto me llega a dar más distancia. Si subo. Ahí está. Ven aquí. Ven con papá. Ahí está. Asume. El otro está hasta la chingada. No sé. No sé si va a subir. Va a subir. Va a subir. Perfecto. Eso. Eso a mí me da una ventaja. Sube. Qué ato. Qué pedo güey. Qué pasó aquí. Qué pasó. ¿Cómo es posible que no le doy? Ven aquí. Ven aquí. Ahí está. Ya me dio la carrera. El flanco tirador ahí. Pero realmente me tardé mucho en darle. Y me hubiera gustado darle a la primera. Por eso nunca. Nunca uso yo los flanco tiradores. Estoy malísimo. Me tardo muchísimo. Entonces por eso luego. No me gusta jugar este tipo de juegos. En lo cual la sniper. Pues cumple. Cumple un papel muy importante. A mí no se me da ese tipo de cosas. Ahí está. Me lo llevo. Nunca revisé si era de clase A. Clase B. Clase C. Aquí se supone que había algo. Ahí está. Recursos biológicos. Creo que aquí vi algo más. Aquí está. Más recursos. Lo que no entiendo es por qué sigue la música. Si ya maté a la mayoría. Pero. Pues bueno. Por algo la ponen. Vamos con él. Ahí está. Ahí está. Y capturé el área. Ven aquí. Entonces necesito salir del área. Última ubicación Si salgo por aquí Terminaría En la avanzada Entonces necesito a fuerza salir por acá A mi se hace que algo había por aquí Entonces me convenía salirme Y tomar esta ruta Esto obviamente me llevaría a las zonas de afuera ¡Uy! ¡Qué golpeé! ¡Qué golpeé! ¡Quítese! ¡Ah! ¡Golpeó a un lobo! Y es que de repente De repente me espanté porque yo estaba ¡Nada! ¡Nada! Y de repente ¡Aaah! Y de repente ¡Qué! ¡No! Yo no maté a nadie ¡Yo no! ¡Poly! ¡Yo que no! ¡De locura! Pues bueno ya ¡Ja, ja, ja! Bueno ya No maté ningún lobo Pero yo estaba ¡No, Poly! ¡No! ¡No! ¡No, peta! ¡No me castiguen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! 4 de equipo Despedido ¡No! Pero A Murciélago Pero rango A Papá Es que casi no me dañaron Con excepción De la última parte Donde Es que fue por Reintentos Obviamente me mataron Y activamente Activé varias veces Ese modo reflejo Así que pues Obviamente por eso Total Ok Murciélago Parte del emblema Obtenido Frente al VAT Ok Olvida de combate Si ha sido Dos Boss We're finally ready To put together A combat unit Staff assigned To the unit Will be dispatched As mercenaries To conflict zones That should guarantee Us a stable Source of income MERT deployment Allows you To send Combat unit Staff On relatively Easy missions Suited to The unit's level There's little Risk But the Rewards Are low Too However There are Also contracts Known as Dispatch Missions That offer A higher Risk And reward Give your orders To undertake These missions Using your Adroid Ok BBBA Ok CCC Voluntariado Extraído Jejeje Obviamente No Jejeje Porque algunos Se vuelven Voluntariados Y otros Los extraigo Algunos Los extraigo Y se van Al calabozo O se van A las salas De espera Calabozos Son los Que se resisten Y ya Posteriormente Los del calabozo Se unen A tu grupo Obviamente Yo también Me uniría Después de tanta Tortura Ok Pues hasta aquí Dejaríamos El gameplay Ok Unidades Deja de lo Nuevo Perfecto Desarrollo Instalaciones De la base Plantas De combate Quiero la de Planta de desarrollo De la base Pero me faltan Mira me faltan Mil De recursos Biológicos Y me faltan Seis Siete mil De recursos De combustible A mi me conviene Porque procesan Más Este Consiguen Más materiales Ellos procesan Más materiales Más rápido Y pues obviamente Es algo que me convendría Para conseguir Más Este Mayor Este Recursos A mi base Base madre Misiones Me imagino Que es este Display de combate Tareado Digital Púrpura Ok 95% De éxito Voy a enviar A los de C Este Voy a enviar A los de Unidad Dispatched No podemos Viste A construir El puesto De operaciones Avanzada Aumenta El número Máximo De unidades Que puedes Enviar A la vez Ok Pues bueno Es lo que voy a hacer Entonces vamos rápido Con los saludos Pero antes No olviden Darle like Comentar y compartir Para que el canal Crezca Suscríbanse Para los que son nuevos Y los que ya están suscritos Compartan los videos Con sus amigos O redes sociales Ahorita ya iniciamos La misión 8 No Fue la que acabamos Reciente Así que pues En las siguientes Podemos hacer Misiones secundarias No, no, no Espérate En las siguientes Voy a hacer misiones secundarias Mientras contesto preguntas Que son las videos Del domingo Para caer lunes La dinámica Inicia lunes Martes Voy a hacer la dinámica Lunes, martes, miércoles Viernes, sábado Viernes y sábado Probablemente No Lunes, martes, miércoles Jueves y viernes Sería la La dinámica De los saludos Son de lunes a viernes Si no subo es porque Realmente flujé Pero ahorita yo creo Que esta semana no Porque la voy a tener Más ligera Ya no tengo exámenes Entonces serían lunes Miercoles y viernes Dinámica de saludos Sábado probablemente Descanse O haga las preguntas Que eso se podría hacer Sábado o domingo Una de esas dos Que hay preguntas Y ya sea sábado O domingo Descanso Entonces si el sábado No hay videos Descanso Si el sábado Hay dos videos El domingo no habrá Ahorita vamos a tratar De Tratar de meterme De actualizarme Bueno Un saludo especial Para mi amigo Pablo Hernando Suárez Vargas Ya no me río Ya ve Ya soy más serio Con tu nombre amigo Más directamente Otro para mi amigo Guillermo Castillo Que me preguntó Las preguntas Bueno Me comentó Sobre las preguntas Y pues ya Contesté Cómo va a ser También para Ramiro Torres Otro para Héctor André Miranda García Otro para Nuestro amigo Ángelo Samuel De Luque Zabaleta Otro para Dan Are Otro para Sergio Contreras Ramírez Otro para Cristian Martínez Chaboya Otro para Cesarín Silva Cesarín Silva Zúñiga Otro para nuestro amigo José Eduardo Ortega García Y por último Para nuestra amiga Ana Lisset Peña Pérez Y su gato Oye un momento Un momento Un momento Un momento Uyyy A ver Amigo Mi amigo Alejandro Espinosa Vázquez Me había pedido Un saludo Para su novia Cristina Pero no me acuerdo Si lo dije Bueno Si no Pues eso fue En el anterior video Pero si no Pues aquí Ya lo puedo comentar Porque ahorita Lo que vi Que dice Oye Mándole un saludo A mi gato Y pues nunca me dijo Si tu gato Cómo se llama Vola de nieve O su amigo O su gato bota Que por cierto Yo tengo cuatro gatos Pero bueno En fin Caminamos de tema Me despido Les deseo que tengan Un excelente día No olviden Buscarnos en nuestra página De Facebook Como Jugando en serio Y al igual que Nuestro grupo De anime Videojuego en más En la cual Soy partícipe No este De una vieja página A la cual yo Tenía Pertenecía Hace muchos años Y recién se creó El grupo Entonces bueno Les deseo que tengan Un excelente día Y cuídense Tienes Y